papi 2021 vamos a cerrarlo como se debe el 2021 esta máscara fue con mucho respeto en honor a alguien pero este año ahora el 2022 voy a hacer mi propio legado yo así cerramos el 2021 papi mira el logo bien el portal así es que vamos a cerrar ahora me toca a mí 2022 ahora es que nos toca a nosotros presta y manía canales impapi